Debieron transcurrir casi siete años para que Miguel Herrera mostrara un total arrepentimiento del incidente que motivó su salida como director técnico de la selección mexicana. Fue en julio del 2015 cuando el piojo se encontró en un aeropuerto con Cristian Martinoli y luego de enfrentarlo, presuntamente lo golpeó. El estratega se defendía argumentando que el periodista se había metido con su familia y reconocía que se había equivocado. Sin embargo, nunca había mostrado un sincero arrepentimiento. Fue hasta ahora, durante una entrevista con TUDN, donde se le preguntó de qué se arrepentía en su carrera. Herrera no dudó y rápidamente se refirió a lo sucedido después de ganar la Copa Oro. Lo único que borraría fue ese momento. Lo pude haber evitado. Creo que ese sería el momento que en mi vida podría pensar no podría haber pasado. Pero pasó. Además, el estratega reiteró que esa situación le hizo ser más consciente y pensante de lo que representa.